Buenas noches queridos amigos y hermanos en la fe. Es un gran honor tener su compañía esta noche mientras nos preparamos para la oración. Nos complace saber que cada uno de ustedes busca a Dios con fervor y dedicación y nos alegra saber que juntos podemos fortalecernos en la fe y renovar nuestra esperanza. Esta noche es especialmente importante ya que estamos seguros de que Dios renovará nuestra fe y nos permitirá ver su gloria. Así que sin más preámbulos les invitamos a unirse a nosotros en la oración de esta noche, confiando en la gracia y el amor de nuestro Padre Celestial. A veces nos sentimos alejados de Dios y nos preguntamos si nuestra fe es lo suficientemente grande para ser considerada verdadera fe. Podemos sentirnos débiles, inseguros y preguntarnos si nuestra fe es tan pequeña como una semilla de mostaza. Pero a pesar de nuestras dudas, Dios siempre es fiel a nosotros. Él nos ama y nos cuida a pesar de nuestras imperfecciones y debilidades. Dios conoce el tamaño de nuestra fe, incluso cuando nosotros no lo hacemos. Dios no necesita una fe grande y poderosa para obrar milagros en nuestras vidas. Él nos ama incondicionalmente y trabaja a través de nuestra fe, incluso si es pequeña. Él puede tomar una pequeña semilla de fe como la de una mostaza y hacer que de ella crezca algo maravilloso y poderoso. Así que, aunque a veces no seamos fieles a Dios, Él siempre es fiel a nosotros porque no puede negarse a sí mismo. Nuestro Padre Celestial nos ama y nos acepta tal y como somos. Y nuestra fe, por pequeña que sea, puede ser transformada por su gracia y su amor en algo hermoso. Podemos tener una fe profunda, pero no la ponemos en acción. Esperamos que las cosas sucedan sin permitir que nuestra fe trabaje por nosotros. Es importante recordar que la fe es un proceso activo. Lo primero que debemos hacer es orar. También confiar y pedirle a Dios que nos ayude a mantener nuestra fe fuerte, sin perder la paciencia ni la humildad mientras esperamos el tiempo de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 16, el verso 13, dice, Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Este versículo, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, contiene varias exhortaciones importantes para los creyentes en términos de fe y vida cristiana. Cuando dice que nos mantengamos alerta, es una exhortación con la que nos recuerda estar siempre atentos a las tentaciones, desafíos y oportunidades que se presentan en nuestras vidas. Debemos estar conscientes de las tácticas del enemigo y mantenernos firmes en nuestra fe. Al decir, permanezcan firmes en la fe, dice que la fe es esencial para la vida cristiana. Pablo nos anima a permanecer firmes en nuestra fe, lo que significa que debemos confiar en Dios y en sus promesas, incluso en tiempos difíciles o cuando enfrentamos adversidades. Permanecer firmes en la fe también implica crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Al decir, sean valientes, significa que debemos enfrentar nuestros miedos y desafíos con la confianza de que Dios está con nosotros. La valentía no significa que no tengamos miedo, sino que a pesar de nuestros miedos, seguimos adelante confiando en la presencia y el poder de Dios. Y por último, cuando dice sean fuertes, el apóstol Pablo nos anima a depender del poder de Dios en nuestras vidas y a no confiar en nuestra propia fuerza. También implica ser resistentes y perseverar a pesar de las pruebas y dificultades que enfrentemos. Estas exhortaciones nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios y a enfrentar los desafíos de la vida. La fe no es simplemente cuestión de creer, también es una cuestión de actuar, porque la fe sin obras es muerta. La fe nos lleva a creer en una promesa dada por Dios y empezar a declarar con convicción que ya está hecho. Avancemos con perseverancia sin perder de vista la promesa, porque si Dios lo ha dicho, se cumplirá. El tiempo de Dios no siempre es el mismo que el nuestro. A veces nuestras oraciones no son respondidas de inmediato y podemos sentirnos desanimados. Pero recordemos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su plan es perfecto. Dios es como un jardinero que ve la humildad con la que creemos y por eso Él riega la fe que tenemos en el corazón para que florezca fuerte y vigorosa. Oremos. Querido Dios, reconozco que a veces siento que mi fe no brilla y no veo ningún asomo de luz en mi vida. No es solo sentir que tengo fe, sino que mi fe debe ser activada y esperar con paciencia a que se cumplan tus promesas. Te pido que por favor me ayudes a fortalecer mi fe y a confiar en tu plan perfecto para mi vida. Enséñame a ser paciente y a esperar en ti, sabiendo que en tu tiempo perfecto revelarás tu propósito y tu amor en mi vida. Que mi testimonio alumbre la fe de otros y que mi vida sea un reflejo de tu gracia y tu misericordia. Permíteme ser un instrumento de tu amor para que aquellos que me rodean también experimenten la luz y la esperanza que provienen de ti. Señor, reconozco que la fe implica aceptar lo que tú permites en mi vida y esperar tranquilo porque tú conoces el final desde el principio. Aunque a veces no entienda lo que sucede a mi alrededor, sé que de lo inexistente tú sacarás algo glorioso. Te pido que no permitas que la duda se apodere de mí ni que la falta de confianza extinga la fe de mi corazón. No permitas, Señor, que el desánimo gane terreno en mi vida. Padre, te pido perdón por no tener una fe auténtica. Ayúdame, Señor, para que independientemente de las penurias que enfrente, ya sean reveses económicos, problemas de salud o desafíos en mis relaciones, me amparen la fe para seguir creyendo sin vacilar. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido que me guíes en cada paso de mi camino, fortaleciendo mi fe y mi confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. 30 oraciones de la mañana para poner tu día en las manos de Dios. Un libro que te ayudará a construir tu vida bajo la protección del Señor.